¡Hey! ¿What's up? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. ¿Quién les habla? Cristian Hoguera, creador de contenidos. Y conmigo aprenderán edición de videos. Y una de las cosas importantes de la edición es saber cómo musicalizar tu video. Y te traigo algo que te va a facilitar la vida. Así que, ¡let's go! ¡Perfecto! Vamos a abrir el programa Adobe Audition. Ese es el que necesitamos para que suceda la magia. Muy bien, vamos a archivo para abrir la música que ya tenemos. Obviamente, la música no importa cuánto dura. Si dura 2 minutos, 3. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Esta creo que dura 2 minutos 45. A ver. A ver, a ver. Sí, 2 minutos 45 es lo que dura. Y yo lo que quiero es que me haga a un minuto de forma fácil. Que haga su magia. Ahora lo que necesito es que en la parte de multipista, ahí, hacemos clic y cambiamos el nombre. ¿Sí? Vamos a poner, suscríbete a mi canal. Muy bien, aceptar. Ahora, lo que yo necesito es arrastrar la música. ¿Sí? Pero tengo que habilitar la ventana de sonido esencial. ¿Sí? Ahora sí. Ahí arrastro. Perfecto. Lo que sí tengo que cortar, vamos a ponerle máximo acá para, tengo que cortar el final porque si no me toma, me toma los segundos esos. ¿Sí? Cortamos. Bien. Ahora, eso. Y en la parte de sonido esencial vamos a música. Bien. Duración. Hacemos clic ahí. Y remezclar. Ahí es donde sucede la magia. Hacemos un clic ahí. Dale. Eso. Y ahí, cuando sucede la magia, te invito a que te suscribas a mi canal. Dale like. Comparte. Seguramente a alguien le sirve esto. Es fácil. Mirá. Ahí va. Pero, ¿qué pasa? Lo que hizo fue analizar la música, que es lo que dura, que está acá. Yo lo necesito dejarlo en un minuto. ¿Sí? Vamos a poner un minuto. Acá tengo que poner 00. Acá también. 00. Ahí va. 00. Muy bien. Y ahí le damos Enter. Tags. ¿Eh? Perfecto. Como verás, hay una parte. Mira, palabra. Donde se nos ven los corchetes. ¿Sí? Ahí es donde él hizo la magia. Enganchó de forma fácil. Como tengo que enseñar. A ver, escuchar. Magia. ¿Ves o no? ¿Ves o no lo que estoy diciendo? A ver, ahí para. Sigue al otro. Perfecto, perfecto. A ver el próximo. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Archivo. Importar. Eso. Sección completa. Sí. Perfecto. Suscríbete a mi canal. Examinar. Vamos a guardar donde corresponde, obviamente. Perfecto. Christian Loguera. YouTube. Teres. Música. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Aceptar. Guardar. Aceptar. Bueno, ahora abrimos el programa. Donde yo ya estuve editando ya un video de un minuto. Y lo que me falta es poner la música esta. A ver qué tal queda. A ver. Música. Importamos mi música. A ver. Como verás. La suscribite a mi canal es la que hicimos la mezcla. Y abajo la que duraba 2 minutos 45. Ahora vamos a abrir la que dice suscribite a mi canal. Que es a la que yo fui y hice la mezcla. ¿Sí? Arrastramos. Y vamos a ver qué tal queda. ¿Sí? Quédate ahí. Quédate ahí. Vamos a escuchar. Por favor. ¿Sí? Porque necesito que vos veas esta magia. Lo que va sucediendo. Esto fue una toma de drone que yo hice en la costa. Acá en Corrientes. Mirá. Quédate hasta el final. Porque te voy a mostrar. Porque todavía no escuchaste a ver si empata o no. Pero parece que va bien. Va bien. Sí. Sí. Magia. Magia. Perfecto. A ver. A ver si cómo termina. A ver. Espera. Vamos a adelantar un poquito. ¿Sí? Ahí. 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 Escuchá. Decime si esto no te facilitó la vida. Porque a mí me facilitó y me sirvió muchísimo. Y espero que a vos también. Porque yo lo único que te traigo acá en estos videos que voy a ir subiendo. Es cosas que a mí me sirvieron y que a vos te va a servir. Así que dale like. Suscríbete. Comenta. Hace clic en la campanita para recibir notificaciones cuando voy a subir un video. Porque el próximo video seguro, seguro te va a servir a vos. O si no, ya tú sabes. Seguime en las redes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!